Y como todos los martes, ya está con nosotros Sergio Silva, nuestro columnista de policiales. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Bienvenido. Muy buen día para vos, a todos los compañeros. Bueno, el gusto de tenerte con nosotros. Muchas gracias. Hoy para hablar acerca de un caso de violencia de género. Así es. Una mujer que sufrió una fuerte golpiza por parte de familiares de su expareja, ¿es así? Sí, es una situación privada, un poco confusa lo que pasó en los últimos días. Porque esta mujer, de la cual vamos a preservar su nombre, porque nos ha pedido también por lo delicado del delito y de la investigación. Estamos hablando de una mujer, vamos a ver las fotografías, precisamente la consecuencia de ese ataque que sufrió esta mujer. En Soldati al 800 pasó hace unos días. Y nosotros nos encontramos en comunicación, me parece, con la doctora Fernanda Rizzi, que es la abogada patrocinante o la representante de la víctima. Para que nos cuente un poco qué fue lo que sucedió con esta mujer. La saludamos a la doctora. Buen día, doctora. La saludamos acá desde el estudio de Canal 10. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Gracias por la deferencia para salir al aire. Por favor. Doctora, ¿nos puede sintetizar qué fue lo que sucedió con su cliente? La víctima convivía con su pareja desde febrero de este año hasta julio. Este señor es divorciado y tiene 34 años. Ahora dos semanas, un sábado, la señora salía de su casa para comprar comida y le agredió físicamente la expareja de este señor. Y también estaban los familiares de este señor que la agredían verbalmente. Después, el lunes de la semana pasada, ella iba al médico de la policía y unos sujetos, cuando ella intentaba abrir la puerta, la empujaron hacia adentro y comenzaron a golpearla de toda forma. Sí, las fotografías son tremendas realmente, causan muchísimo impacto, porque estamos hablando de un caso de violencia de género, por ser la víctima, bueno, ¿quién es? Doctora, ¿y la señora se encuentra bien? Doctora, está sin consigna policial, tiene miedo, yo trato de contenerla telefónicamente, porque yo también estoy amenazada ahora, y estamos tratando de trabajar ese miedo, que, bueno, no es muy posible trabajarlo, porque, a ver, se dio intervención a la fiscalía, nunca fue criminalística, no se recolectaron las pruebas, ni el deo. Ahí están las fotografías, son tremendas realmente, doctora, estamos viendo las fotografías, tratando de preservar, por supuesto, la identidad de la víctima, son terribles las fotografías. Es preferible siempre, en estos casos, evitarlo, ¿no? Sobre todo para evitar el morbo y también por la mujer. Pero, doctora, ¿qué fiscalía está interviniendo y qué acciones está tomando? Primero, intervino en las lesiones leves, en las primeras, intervino en la Fiscalía de Atención Temprana. Solo dictamos una previsión de acercamiento. Y, por supuesto, se hizo la denuncia, que se pidió muchas otras cosas más, pero solo se dictó una previsión de acercamiento. Con la grupiza esta, brutal, me puse en contacto con la Fiscalía vía WhatsApp, informé lo que pasó, mandé las fotos, y ahí ya como que la cosa cambió y pasó a la Fiscalía de Atentados contra las Personas. Perfecto. Allí. Sí. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo se generó este paso? Como para que veamos qué acciones se están tomando. El primer hecho ha sido el 3 de julio. Sí. El segundo, que ha sido ya la golpiza esa brutal que ustedes tienen en las fotos, ha sido el 5 de julio. Sí. Doctora, y usted también recibió amenazas por lo que estamos viendo también en esa fotografía. Es un mensaje casi, hasta mafioso podemos decir, un mensaje claramente intimidante hacia su persona. Sí, ahí está el problema. Esa bolsa con esa nota, como le digo, la víctima está sin consigna policial, se la dejaron porque es un edificio, alguien, no podemos saber quién porque no tenemos los videos, que se lo pidió muchísimas veces. Bien. Porque un vecino tiene un video directo para ahí y no se lo pidió. O sea, no sé qué pasa, pero entró alguien, o no sé quién es, y le dejaron esto a la víctima. La víctima me lo envió, lo informé a la Fiscalía de Atentado, y yo ahí, esto es como un párrafo aparte, al estar amenazada yo, tuve que informar y denunciarlo a las máximas autoridades de mi colegio de abogados. Por supuesto. Para que intervengan. Por supuesto. Y otro de los temas es que están esperando también, cámaras, registros fílmicos para saber y determinar la identidad de los agresores. No sé si hoy ya han pasado casi diez días, una semana, no sé si ya se podrá recolectar huellas, sacar huellas, intervenir el tema de las cámaras, porque no se lo hizo ya, y creo que esto va a quedar en la nada. Lo que también me aflige es, por un lado, de que esto va a ser impune, va a quedar ahí. Por el otro lado, por parte de mi colegio, hicieron una denuncia en la Fiscalía que no coincidía en nada con la denuncia que yo hice a la autoridad. Pero sí les quería decir que lo que me preocupó más todavía, me llamaron por teléfono y me dijeron que yo ya no dé entrevista, no diga nada sobre la intervención de mi colegio, porque ya se rumorea de que me van a inventar causas, cualquier tipo de causas, para enviarme al Tribunal de Ética y quitarme la matrícula. Entonces yo ya siento violencia de género para mí, para la víctima, que está peor, y en el futuro capaz que yo por ahora estar dando en esta entrevista a ustedes, para más que nada resguardo a la víctima, porque a ver, está destruida. Doctora, esto que usted está diciendo, discúlpeme, doctora, esto que usted está diciendo es gravísimo, es una situación muy grave, porque usted considera que pueden denunciarla a usted, enviarla a juicio de acuerdo a comentarios que me imagino que no puede mencionar las personas, si es que no las ha denunciado, y además la víctima a la cual se va a revictimizar, de acuerdo a la situación que está atravesando. ¿Qué responde la Fiscalía? Digo, ¿qué voz oficial hay respecto de lo que está sucediendo? Porque todo lo que usted está comentando no tiene asidero. Te soy honesta, yo te voy a explicar. Los agresores, ¿sí? Sabemos quiénes son, porque la primera medida dictaron prohibición de acercamiento. Perdón, ¿usted cree que detrás de esto hay personas que tienen poder y por eso está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Allí apunta concretamente? Sí. Porque estas familias tienen familiares en el Poder Judicial. Tienen familiares en el Poder Judicial. Y a mí lo que me aflige es decir, un abogado no puede ejercer libremente la profesión, porque, a ver, si uno dice, mirá, yo te informo, colegio, lo que me pasa, pero cuando vos intervengas, hacelo bien, como yo te vengo contando, y contactarte conmigo para que yo te diga cómo fue el dron, lo he hecho. Sí. Y no me mandes después a amenazar, que si yo lo digo, ah, te vamos a inventar cualquier causa para llevarte al Tribunal de Ética y no fue más. Doctora, usted habló con la gente de la Secretaría de la Mujer o de Derechos Humanos, ¿con qué apoyo cuenta? Ninguno. Porque también yo, aparte de informar a mi colegio, informé en la Fiscalía y la denuncia que hizo un consejero que no se asemejaba ni un poco a lo que realmente denuncié, yo la fui a ampliar a la Fiscalía. Bien. Y la Fiscalía supuestamente me dice de que lo único que dictaminaron fue una consigna policial, y le digo dónde está, y no está la consigna policial. Y después me contactaba con el auxiliar del fiscal de la Fiscalía de Atentado con las personas. Claro, claro. Porque, doctora, acá lo importante es qué hacer, ¿no? Porque de pronto son las denuncias que se van acumulando, pero digo, lo formal es denunciar y pedir apoyo a donde corresponda por parte suya. Así es. Exactamente. Bien. Yo fui siguiendo los canales como tenían que ser, en realidad. Pero la falta de respuesta, de la celeridad de la justicia es grave. Bien. Porque, a ver, yo no pudo, porque me hizo leer la víctima, que de la Fiscalía, porque ahora la víctima ya se contacta directamente con la Fiscalía, porque supuestamente ellos están investigando en la causa. Bien. Entonces, le preguntaban, ¿y vos qué hiciste? Ok. Ok. ¿Cómo lo provocaste a esto? Doctora, le agradecemos la diferencia de haber, con este diálogo, con mucho picante. Vamos a seguirlo al caso, seguramente. Por favor. Y vamos a ver, si hay algún tipo de medida, le agradecemos. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias, doctora. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está la doctora Fernanda Rizzi, que hablaba con nosotros sobre este hecho increíble, dos agresiones. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto en la justicia.